Más de 450 toneladas de papas se recibieron en la base provincial de carga en Granma. Este es el primer cargamento de los que tiene asignados la provincia para abastecer con el demandado producto agrícola a toda la población. La cifra inicial es suficiente para llevar 3 libras per cápita por consumidor a todos los habitantes de los municipios Guisa, Iguaní, Cautocristo y Río Cauto y al 50% de la población en Bayamo. Pero con la entrada en próximas horas de otros dos trenes se extenderá la venta al resto de los vallameses y a los demás municipios de Granma. Para evitar las aglomeraciones y acercar el producto a la comunidad, la Dirección de Acopio en el Territorio ha implementado una estrategia de distribución que supera la cantidad habitual de puntos de venta. No va a estar centralizado en los puntos de acopio. Se abrió a un grupo de bodegas donde no hay instalaciones de acopio, donde no hay puntos de venta de acopio. Se va a vender en bodegas. Por ejemplo, en el caso de Bayamo, entre bodegas y placitas hay 113 puntos donde se va a comercializar la PAP. Lo mismo en la zona rural que en la zona urbana. Para hacer la rápida distribución, los trabajadores de la empresa provincial de acopio tienen un alto compromiso. Se recibió el tren alrededor de las 9 de la noche. Se comenzó a operar las casillas a las 9 y 40 de la noche. Y se concluyó hoy a las 7 menos 10 de la mañana. Es decir, que fue una noche sin dormir. Distribuir los productos de manera inmediata para garantizar la alimentación al pueblo debe ser práctica cotidiana en todo tiempo. En Gran Maga de Uscaleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.